Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todas, buenas noches a todos. ¿Cómo les va? Espero que estén muy bien. Sean bienvenidos nuevamente a otra lectura del tarot, donde vamos a buscar una orientación. Vamos a buscar una orientación, como siempre, detallada, precisa, y vamos a descubrir las energías que nos rodean. Vamos a recibir consejos valiosos con esta carta del tarot. Un mensaje, sobre todo, del universo. Así que vamos a aprovechar al máximo esta oportunidad que tenemos de recibir la lectura del tarot. Para el que no me conocía, yo soy Germán Rodríguez, para el que ya me viene siguiendo hace rato, y viene comentando cosas lindas, como siempre, que me encantan. Muchísimas gracias, ¿sí? Así que vamos a comenzar, ¿sí? Una vez terminemos de barajar las cartas. Y vamos a comenzar con el tema del amor. Después vamos a ir con el trabajo. Y por último, vamos a ir con la salud, ¿sí? Así que vamos a comenzar, ¿sí? Bueno, vamos a comenzar con el amor. Tenemos el sol, el 4 de copas invertido y el 8 de espadas, ¿sí? Bueno, el sol con el amor simboliza, como siempre, alegría, vitalidad y conexión, ¿sí? Una conexión amorosa en tu vida. Tenés que disfrutar el periodo de amor que estás viviendo, ¿sí? Un periodo de amor y romance. Tenés que permitirte brillar y compartir esa energía positiva con tu pareja, ¿sí? Con tus seres queridos. Cerebra esa felicidad que te está brindando el amor y cultiva una actitud optimista con tus relaciones, ¿sí? En tus relaciones. La segunda carta que tenemos es el 4 de copas invertido, ¿sí? Lo que nos puede indicar que estás pasando un proceso, un periodo de falta de interés, ¿sí? Capaz que de aburrimiento en tus relaciones amorosas. Puede ser que te sientas estancado, estancada o que desees un cambio, por así decirlo, emocionante, ¿sí? En tu vida amorosa. Es importante que explores nuevas experiencias, ¿sí? Como siempre. Y busques, si así te interesa, nuevas formas de avivar la chispa en tu relación. Comunicate abiertamente con tu pareja. Busca aventuras juntos. Mantengan viva esa emoción, ¿sí? La tercera carta que nos sale es el 8 de espadas, ¿sí? Lo que nos dice que estás dejando atrás esas limitaciones y las creencias negativas en el amor. Lograste liberarte, ¿sí? De barreras emocionales. Y estás abriéndote a nuevas posibilidades en tus relaciones. Tenés que utilizar esta experiencia, ¿sí? Como una oportunidad para poder crecer. Para poder expandir tu capacidad de amar y de ser amado, ¿sí? De ser amada. Acordate que el amor verdadero, ¿sí? Se basa en la libertad. Se basa en la confianza mutua. Muy bien. Bueno, cartas interesantes para el amor por lo que nos salió, ¿sí? Así que muy bien. Tenemos que liberarnos y sobre todo disfrutar de esa conexión que tenemos. Y si tenemos algún cierto tipo de insatisfacción o que hacemos un cambio emocionante en nuestra vida amorosa, tenemos que salir a buscar, ¿sí? No esperemos que todo nos llegue de arriba. Tenemos que nosotros, a veces, muchas veces, dar el primer paso para poder lograr esa felicidad. Sí, vamos a continuar con el trabajo, con la carrera que la carta del mago ya nos está representando. La luna es una carta bastante emocional, sí, pero vamos a ver qué nos dice. Vamos a leer las cartas, ¿sí? El mago en el trabajo, sí, simboliza el poder de manifestación. Simboliza el poder de la creatividad que tenés en tu carrera. Sí, tenés que seguir confiando en tus habilidades. Utiliza tu ingenio para poder alcanzar las metas que tengas. Sos una persona talentosa, ¿sí? Sos una persona capaz de lograr grandes cosas en tu campo de trabajo, ¿sí? Tenés que aprovechar al máximo esa facilidad que tenés para adaptarte, ¿sí? Y aprovechar las oportunidades que se están presentando. Aprovecharlas y cultivas esa creatividad, ¿sí? La luna invertida nos indica que podés estar pasando por algún cierto tipo de falta de claridad o algún tipo, ¿cierto? De confusión en tu entorno laboral, ¿sí? Puede ser que te sientas inseguro, insegura, que te saques a contracorrientes, ¿sí? O que estás enfrentando desafíos que requieren evaluarse cuidadosamente, ¿sí? Que tenés que sentarte a pensar qué está pasando contigo, ¿sí? Qué está pasando en tu trabajo, qué está pasando con tu economía, qué está pasando con tus finanzas. Tomate el tiempo necesario para poder establecer metas claras, ¿sí? Y definir la dirección que quieras tomar, la dirección profesional que quieras ir, ¿sí? A la que quieras ir. Confía sobre en todo, es una carta emocional, porque tenés que confiar en tu intuición, ¿sí? Y busca apoyo y orientación si así lo consideras necesario. ¿Por qué no? La tercera carta que nos sale es el 6 de copas invertido, ¿sí? El 6 de copas invertido es una carta que nos sugiere que es posible que estés dejando atrás situaciones o relaciones laborales en el pasado, ¿sí? La estamos dejando atrás, las relaciones laborales del pasado, ¿sí? Lograste liberarte de cargas emocionales y estás listo, estás lista para avanzar, ¿sí? Hacia esas nuevas oportunidades en tu carrera, ¿sí? Utiliza esta apariencia como una lección aprendida y busca formas de crecimiento y formas de desarrollo en tu campo profesional. Acordate que el cambio es siempre inevitable y que estás destinado, estás destinada a alcanzar el éxito. Así que vamos a terminar acá con el trabajo y vamos a continuar con la salud que ya tenemos al rey de copas, al 5 de oros invertido y al 10 de copas invertido, ¿sí? Muy bien. El rey de copas, ¿sí? El rey de copas es una carta que simboliza equilibrio. Es una carta que simboliza equilibrio emocional, ¿sí? Es una carta que simboliza el bienestar en tu vida. Es importante que prestes atención a tus necesidades emocionales, ¿sí? Y busques formas de mantener un estado de ánimo equilibrado. Un estado de ánimo saludable, ¿sí? Cultiva relaciones que te apoyen, ¿sí? Cultiva esas prácticas y esas actividades, ¿sí? Que te ayuden a relajarte y sobre todo a rejuvenecer. Una carta muy emocional, ¿sí? El 5 de oros invertido nos dice que estás superando cualquier situación de enfermedad o de dificultad en tu salud, ¿sí? Lograste encontrar la fuerza y la resistencia para superar cualquier obstáculo que te enfrentaste, ¿sí? Al que te enfrentaste. Tenés que utilizar esta experiencia que adquiriste como una oportunidad para poder fortalecerte. Como una oportunidad para poder cuidarte a vos mismas, ¿sí? A vos mismo. Acordate como siempre que la salud es la mayor riqueza de todas, ¿sí? Que merecés dedicar tiempo. Que tenés que dedicar tiempo y atención a tu bienestar, ¿sí? Y por último, el 10 de copas invertido, ¿sí? El 10 de copas invertido nos dice que hay una cierta falta de armonía. Una cierta falta de satisfacción en tu bienestar emocional en este momento, ¿sí? Es importante que conectes con tus emociones. Sí, tenés que conectar con tus emociones. Tenés que buscar formas de volver a ese equilibrio que tenías en tu vida, ¿sí? Y practica, sobre todo, la gratitud. Encontrá actividades que te llenen realmente, esas actividades que te llenan de alegría, que te llenan de felicidad, de placer también, ¿por qué no? Acordate que el autocuidado es siempre esencial para poder mantener una buena salud y en todos los aspectos, no solamente en el emocional. Bueno, acordate, como siempre, y deja qué tal te pareció esta lectura para ti en el día de hoy, en la caja de los comentarios, que siempre te he agradecido de recibirlos. Acordate que estas cartas son solamente una guía, ¿sí? Para tu crecimiento y tu autoconocimiento personal. Pero siempre sos vos, y solamente vos, el que tiene y la que tiene el poder para tomar decisiones y darle forma a tu destino, ¿sí? Confía en tu intuición, te deseo lo mejor en tu camino. Te agradezco el haberme escuchado, y espero que la tirada de cartas que acabas de escuchar sea de utilidad para vos y para tu vida. Agradecería también que te suscribas, y si te gustó el video, le des like y lo compartas. Soy Germán Rodríguez, nos estaremos hablando mañana, así que bendita o bendito seas.